¿Qué tal? Saludos. Hoy responderemos a una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si un Yorkshire Terrier es puro? Empecemos. Numerosas dudas sueles tener cuando la pureza de una raza se refiere, ¿verdad? Es importante conocer el fenotipo de ciertas razas para poder diagnosticar alguna anomalía que puede estar perjudicando la salud de tu perro. Pero recuerda que la apariencia física no debe ser primordial a la hora de adoptar un compañero que te será leal durante toda su vida. En este video vamos a saber cuándo un Yorkshire Terrier es auténtico o puro, sin dejar a un lado la importancia de adoptar perros de compañía ignorando su apariencia física de la que estos gocen, ya que lo verdaderamente importante no es que sea de raza o no, es que esté sano. Primero, veamos el origen de esta raza. Sus orígenes reales son un poco confusos, ya que no fue resultado de especialistas caninos, sino que termina apareciendo prácticamente por accidente debido a los cruces que se hicieron. Estos cruces ocurrieron en el condado de Yorkshire, en Inglaterra, lo cual terminó dándole el nombre a la raza. El Yorkshire no es una raza que tenga demasiadas variaciones. Las pocas variaciones que ha podido tener la raza surgen de la comercialización de ejemplares. A nivel mundial, los criadores y los proteccionistas repudian la manipulación en general de cualquier animal para hacer dinero, por lo que se inicia o se incita a no colaborar con dichas prácticas ni caer en estos engaños. 2. ¿Cómo saber entonces si un Yorkshire Terrier es puro? Como mencionamos anteriormente, esta raza es bastante fácil de identificar. Es positivo conocer las características físicas inherentes de la raza, ya que un cambio en cualquiera de ellas puede acarrear un problema de salud en el animal. Para conocer a fondo la raza de Yorkshire Terrier, nos debemos fijar en los siguientes aspectos. Tamaño. Es un perro clasificado como perro de juguete o miniatura, puesto que su peso se acepta hasta 3,2 kilogramos con un mínimo de 1,5 kilogramos. Aún cuando los primeros ejemplares pesaban un poco más, en la actualidad este es el peso aceptado en competencias. Sin embargo, se dice que aún quedan Yorkshire que pueden alcanzar los 6 kilos, aunque son difíciles de encontrar. El pelaje. El pelo debe ser moderadamente largo y colgante. Nunca debe ser duro. En ningún momento debe impedir la movilidad. Debe ser suave, de textura fina y nunca lanoso. En cuanto al color, solo se permite el color azul acero oscuro y a nivel del pecho el color fuego. El pelo color fuego debe ser más oscuro en la nariz que en la parte media, terminando mucho más claro en las puntas. La cabeza. Pequeña. Plana. El cráneo de esta raza no suele ser muy prominente o redondo. La boca. Es decir, el hocico es moderadamente corto. La trufa, la naricita, siempre debe ser negra. Ojos. Suelen ser brillantes, redondos y muy expresivos. Orejas. Pequeñas. Siempre cubiertas de pelo corto y erectas. La cola. Cubierta por bastante pelo. Siempre más oscura al final de la cola. A la hora de identificar un perrito y poder darle lugar en una clasificación o en una raza, lo que debemos hacer es relacionar estas características físicas con las del perrito en cuestión. Es importante saber que en la actualidad existen tipos de joggers mucho más pequeños, llegando a pesar hasta 2 kilos. Estos ejemplares son llamados toy o juguetes o tacita de té. Y además son variaciones realizadas por personas irresponsables, solo para popularizar una raza inexistente y aumentar sus ventas. Cuestión que solo perjudica al animal. Es normal que te encuentres con vendedores que ofrezcan este tipo de perro. Y es importante tener en cuenta que no se debe colaborar con estos negocios. Recuerda que hablamos de vidas, no de objetos. 3. El carácter del Yorkshire Terrier. A ver, esta no es una característica tan marcada como los rasgos físicos, pero puede ser tomado en cuenta a la hora de determinar si un Yorkshire es puro o no. En este caso, el Yorkshire suele ser un perro muy alerta y con bastante seguridad, inteligente y vivo. Asimismo, suele ser un perro bastante ladrador, ladra mucho, sobreprotector y desafiante, por lo que no es de extrañar que desarrolla protección con sus humanos. Es apegado y familiar. No obstante, resaltamos el carácter, que el carácter no tiene que ser un determinante, porque en él también influye mucho la educación que el perro reciba. De esta forma, un Yorkshire puede ser puro y no coincidir con los rasgos de personalidad que te acabamos de decir. ¿Qué pasa si un Yorkshire es mestizo? Un Yorkshire mestizo puede presentar multitud de características diferentes, como un manto de otro color, con una textura áspera o de alambre, digamos, de un peso superior a los 4 kilos, las orejas caídas, etc. Con los parámetros anteriores, habrás podido descubrir cómo saber si un Yorkshire es puro, pero es preciso mencionar que si es mestizo, no pasa absolutamente nada. Lo importante al adoptar a un perro no es que cumpla con un físico estándar. Ya te lo dije, es que le demos un hogar y que sus necesidades se adapten a nuestro estilo de vida para poder cubrirlos. Así que, muy importante. Espero esto sea información útil para ti. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuida tu peludo amigo y hasta el próximo video. ¡Gracias!